¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos nuestros queridos Makers a este episodio donde les voy a hablar un poquito acerca de una característica nueva de una plataforma que muchos consideran, digamos, ¿cómo decirlo? Pues, para niños, que podría decir poco profesional, sin embargo, es una herramienta que sobre todo en estos años, estos casi dos años que nos pasamos encerrados en casa nos ayudó muchísimo. Es una herramienta que nos permite crear clases, que nos permite de ahí desarrollar todo un contenido como el que tenemos en este canal, que es el de electrónica básica. Si quieres saber más de este curso, checa nuestras listas de reproducción porque ahí tenemos todo un curso de electrónica básica orientado a la parte de robótica donde ahí nosotros y tú te vamos a guiar poco a poco para que tú construyas un pequeño robot. Ahí también, en esta plataforma de Tinkercad, no solamente tenemos esta parte de electrónica que nosotros vamos a poder simular, tenemos también toda una parte muy importante que es orientada a la impresión en 3D. De hecho, la plataforma nace de Autodesk, que es una empresa que se dedica al software como AutoCAD, como otra parte que se llama Inventor. Este software nos permite hacer modelado 3D. Entonces, nace como una parte orientativa para la parte de escuelas, sobre todo primaria y secundaria. Y hoy nos está sorprendiendo, bueno, ya hace un tiempo nos sorprenden con esta nueva característica que es la de realidad aumentada. ¡Wow! La verdad yo quedé asombrado cuando lo vi. Vi de repente un video que me sugirió YouTube. Gracias YouTube por esas recomendaciones buenas que me estás dando, porque eso significa que tu algoritmo está funcionando y me está ayudando mejor para transmitir ese conocimiento. Ahora, esta parte de realidad a mí, de realidad aumentada, me está flipando, me está... ¡Wow! 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 En esta plataforma, además de las, además de las otras cosas que nos ayuda a hacer, nos está sorprendiendo con esto. ¡Wow! Esto sí, va a llevar tus clases, nuestras clases a otro nivel. Entonces, quédate para que aprendas más acerca de esto, que Tinkercad y nuestros amigos de Autodesk nos están realmente sorprendiendo. ¡Quédate para más! Muy bien. Como te decía, lo primero que vamos a hacer para activar o para nosotros tener estas opciones de realidad aumentada, te sugiero que lo hagas en un iPad. Tienen la potencia suficiente para que nosotros podamos realizar y visualizar nuestras piezas en realidad aumentada. Una vez de que ya te hago esta recomendación, nos vamos, lo primerito, primerito que nosotros vamos a tener que hacer es ir a la App Store y buscar o descargar nuestra app de Tinkercad. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a realizarla o utilizarlo en la versión en línea, la versión que nosotros podemos utilizar en un navegador como Google Chrome, como Firefox. Sin embargo, esta opción de realidad aumenta, aumentada, no está disponible para esa opción. Nosotros aquí vemos cómo se diseñó una célula y cómo podemos visualizarla, por ejemplo, en una biblioteca o en una mesa de trabajo. Entonces, una vez de que nosotros ya realizamos esta búsqueda, recuerda que vas a tener que acceder con tu cuenta y descargarla e instalarla. No la vamos a necesitar abrir por el momento. Entonces, una vez de que la descargues y la instales, va a ser más que suficiente. El siguiente paso es hacer una serie de configuraciones en nuestra iPad que te voy a recomendar sobre todo para tus clases. En esta parte de settings, tenemos aquí General, nos vamos a Control Center y tenemos algunos controles que nosotros ya hemos instalado, como el modo silencio, el timer, la cámara. Y tenemos más controles que nosotros podemos ir agregando que están aquí en simbolito blanco de esta cruz blanca con un circulito verde. Tenemos el modo oscuro, Dark Mode, tenemos Home, Cable Brightness, tenemos varias opciones. Nos vamos a concentrar en dos, esta que se llama Code Scanner y Screen Recording, es decir, escanear un código QR y grabar pantalla. Esto nos va a ayudar, la primera, para que nosotros no tengamos ningún problema al utilizar la opción de realidad aumentada. Y la de Screen Recording, por ejemplo, para cuando nosotros pidamos algún tipo de evidencia. Las evidencias nos van a ayudar, sobre todo, para que nosotros podamos crear un portafolio escolar y nosotros así tengamos, por ejemplo, estas evidencias en modo de video. Entonces tú les puedes pedir, incluso más allá de una captura de pantalla, a lo que estamos muy acostumbrados, pues a pedirles un pequeño video de unos cuantos segundos. Ahora, una vez de que nosotros ya tenemos Code Scanner y Screen Recording en esta sección, recuerda que es muy fácil hacerlo, por ejemplo, solamente le damos aquí en el simbolito de más con el circulito verde y pues nosotros así ya lo hemos agregado o podemos removerlo. Ok, ya que tenemos estas dos opciones, ahora sí vamos a abrir nuestra aplicación y nosotros recordemos que la primera vez que vas a acceder a tu aplicación, te pide tu cuenta, crearla o que ingreses a tu cuenta personal. Te va a pedir a lo mejor algunos datos por ahí y lo más importante es que nosotros ya tengamos algún diseño. Por ejemplo, nosotros ya tenemos esta hélice que nosotros hemos diseñado para ti. Esta hélice, incluso, nosotros podemos descargar los archivos de la plataforma Thingiverse o Cools 3D y nosotros de ahí, esos archivos STL, recuerden que los podemos nosotros importar a Tinkercad y también los podemos visualizar. Entonces, la verdad, está súper, súper increíble. Te lo voy a recomendar mucho. Algo muy importante es tener una conexión estable de internet, sino que sea la mejor, sí, una conexión bastante estable. Muy bien, ahora que nosotros ya hemos accedido a nuestro diseño que nosotros tenemos aquí en 3D, como podemos observar, lo que nosotros ahora vamos a poder hacer es aquí en la esquina superior derecha tenemos la opción de visualizador de realidad aumentada. Le damos clic y va a empezar a configurar todo esto. Te repito, lo mejor es de que con una buena conexión a internet y sobre todo estable, pues va a cargar de manera más rápida. Aquí nosotros vamos a comenzar a mover nuestro iPad y nos va a pedir, por ejemplo, que seleccionemos algún punto. La mesa nos va a funcionar muy bien para que nosotros tengamos aquí, digamos, la opción de colocar de manera virtual nuestro diseño que hayamos tenido. En este caso tenemos estos tapetes de corte que vienen separados con líneas o cuadros de un centímetro por un centímetro. Entonces vamos a dar, ahí clic, después vamos a mover, a poder mover, no hay ningún problema y ahí está. Tenemos nuestro diseño 3D que vamos a poder observar desde cualquier ángulo. Como te decía, nosotros vamos a poder escalarlo, vamos a poder hacerlo más pequeño, vamos a poder girarlo hacia un lado o hacia el otro. Y también vamos a poder moverlo. Entonces, si yo quiero ver cómo esta hélice va a quedar aquí sobre nuestro motor, de qué tamaño podría ser, cómo se va a visualizar, puedo ir haciéndolo un poco más grande, puedo ponerlo donde yo lo necesito y, por ejemplo, puedo hacer una vista superior para ver el tamaño, cómo quedaría. Entonces, esto es una opción increíble de lo que podemos hacer. Pero no solamente eso. Vamos a seleccionar otro diseño. Vamos a checar, por ejemplo, un diseño que tenga que ver con un Arduino. Muy bien, aquí tenemos este modelado que hemos hecho con algunos componentes electrónicos de la misma plataforma, por ejemplo, un Arduino, unos motores, una tabla, una superficie de color rojo y otros que nosotros hemos encontrado, Thinkiverse que hemos diseñado, que hemos encontrado en otras plataformas y los importamos como STL, como es el caso de estas llantas de color morado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a, otra vez, activar el modo de realidad aumentada. Vamos a esperar un poquito. Y listo, ya lo tenemos aquí. Nos dice, igual, otra vez que movamos un poquito el iPad y que vamos a darle clic aquí en la crucecita azul y ahí está. Así se ve el modelo que nosotros tenemos. Así se ve tal cual el modelo con el que estamos trabajando. Cuando observemos que respeta el tamaño, ahí está, lo encima. A fin de cuentas, la realidad aumentada es que lo va encimando un poco. Nosotros aquí ya podemos mover, girar, desplazar. Ahora, algo súper importante es que nosotros podemos girarlo al gusto que nosotros queramos y podemos observar, por ejemplo, los detalles del rim, de estas llantas. Podemos acercarnos para observar, por ejemplo, pues, este motor, estas llantas. Observemos que son, que tienen un poquito todavía esta parte de los polígonos, pero la verdad es que me asombra mucho. La verdad está súper, súper padre esta opción. Aquí nosotros ya lo podemos comparar, podemos incluso hacer como algún tipo de simulación de cómo va avanzando nuestro robot, cómo se desplazaría. La verdad está asombroso. Esta parte de realidad aumentada, nosotros lo vamos a aplicar muchísimo. Lo podemos aplicar para diferentes cosas como la estructura del ADN, la célula, organismos, trabajar con varias iPads al mismo tiempo. Podemos cambiar los colores y lo va a seguir respetando. Entonces, es una tecnología impresionante con la que nosotros nos acabamos de encontrar que Autodesk nos acaba de dar. La verdad es muy, muy asombroso. La podemos ir actualizando al instante. Observen que cambió el color de la llanta y otra vez se cambió aquí en la realidad aumentada. Están tomando literal lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos diseñando, construyendo. Te mando un fuerte abrazo. Espero que todas estas recomendaciones, tips, trucos te hayan ayudado muchísimo. Y gracias por suscribirte, por dejarnos tu like y sobre todo un comentario de cómo tú lo utilizarías en tu salón de clases, en tus cursos, en tus talleres, con tu hijo, con tu sobrino, con tu sobrina. Recuerda que esos comentarios son lo más valioso. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.